Y será como un signo de contradicción, y a ti misma una escada que has traspasado el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Te veo Jesús cuando encuentras a tu madre. Lo único que la distingue de los demás es que ella está allí para acompañar a Cristo. Pero María es el discurso de las demás madres. María está acompañando a su hijo a morir. Ver morir a un hijo es lo peor que se puede desear a una persona. Lo más antinatural, aún más atroz, si el hijo, inocente, está muriendo en manos de la justicia. María, ahora estás triste, como le estaría a cualquier mujer en tu lugar. Pero no estás desesperada. Eres luminosa también en tu tristeza, porque tienes esperanza. Saber que el viaje de tu hijo no es solo de ida. Y cada vez lo sientes como solo las madres lo perciben. Que pronto lo volverás a ver. Dios te salve María, y una eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva con nosotros nuestra palabra, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Detrás de las hogas, por favor. Detrás. Me va a retirar no a día. No, 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 no.